Con las bajas más de lo mismo, el Betis intentándolo sin convicción y el Liverpool esperando su ocasión y tuvo alguna bastante clara, pero estaba visto que no era noche de goles en Anfield. El partido concluyó con empate a cero, un empate que le sirve al Liverpool para clasificarse y seguir siendo líder del grupo y al Betis que le deja en la tercera plaza y condenado a jugar la UEFA.